Un impulso que me muerde, un queyo que me detiene Pero el ritmo me despierta, porque no veo la pelea Aquí estaré, kamikaze, aunque disfruté, ya seguiré Esos tontos, ahora se irán por la paniza que les daré Vamos, 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 punch, punch, forever Y digo vamos, vamos, punch, punch, forever El tiempo vola como una flecha y nació en la que impacta un trueno y sensión de la luz Ero esta puta que no es muy fuerte y ya voy a deteriorar Vamos, 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 punch, punch, forever Y digo vamos, 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 punch, punch, forever Abre bien los ojos, mira, dentro de ti luchas por tu vida y no vas a perderla Mire bien tus culpes y cuánto ganes tú no vas a morir Suscríbete, pa Suscríbete, pa